¿Dónde llegamos? A Big Pons ¿Qué te vas a pedir, sabes? Una hamburguesa Traleada Le gane una apuesta a Facu El juego es el siguiente Yo te voy a mostrar 11 jugadores de River Tienes que adivinar el nombre de los jugadores, ¿ok? Y te gano Si adivinas 8 de 11 Una hamburguesa en Big Pons Y obviamente adivino todo Ay, una mina ¿Voy? Está rígido, en serio Me re miro Bueno, es una apuesta Igualmente ya lo conocemos el lugar Es muy rico Pero bueno, le vamos a mostrar A nuestra gente Qué hamburguesas pedimos Y cuáles recomendamos Porque para mí son las mejores Que hay en este lugar No, soy croco En pedí tipo dos nada más No, yo me la pido siempre esta Está muy buena Este Es real, ¿eh? No, yo me la pido siempre esta Está muy buena Bueno, Roche fue al baño Estamos arriba No hay nadie Literal Y seguramente obviamente es su alias Bueno, por ahora estamos solos Así que No, bueno Estamos en la parte de arriba De Big Pons Está muy bueno Pero esto no está muy bueno Pagar la apuesta sale mal Yo voy a comer la California Y Roche era American No No Que ni el pepino No me gusta ¿Tú lo sacas? El pepino No ¿No te gusta el pepino? No, tuvieras pedido la... Pero no iba a pedir la No, es el amigo Está bueno, igual ¿Cuál? Uy Se va a caer el vaso Chabón, ¿o qué? Casi tiró el vaso Pero Eso es el... Pero no podía haber patinado tanto el vaso Tipo, el vaso hizo esto Llegó hasta acá Y lo frené Además, yo quise frenarlo Casi lo tiró Casi tiró el otro Casi tiró el otro Bueno Facu Se hace buscar la comida No sé cuál es Qué rico Vamos, vamos, qué rico Mira lo que son estos potes de ketchup y mayonesa ¿Pero me pones para las familias? ¿Sí? ¿Ya está haciendo la review? Ah, mamá ¿Pero qué sería? Para el debate Uy, está todo tapado ¿Cómo se pone el ketchup? No, ¿cómo se pone? No, ¿ketchup o mayonesa? No ¿Sos team ketchup vos? Sí No, pero ¿para qué? No, Facu Le puse el ketchup a las pavos Pero Para las copas fritas ketchup Para patitas Un de alianza ketchup Sandwiches Mayonesa Todo el ketchup Todo Mayonesa Condimento Sobrevalorado ¿Qué hace con mis papás? Entonces Bueno, yo le puse ketchup Bueno, yo le puse ketchup ¿Cuál fue la primera vez que salimos a comer para acá? ¿Por qué? ¿Ah, no? No 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 Una de las primeras veces que salimos con Rochi Y nos sentamos en esta misma mesa Y comimos 100 Big Pons Bueno, el review de las papas Están muy bonitas Son las McCain Están muy bonitas Son de las mejores papas Son de las mejores papas A ver, a ver, para Hicimos, fuimos ketchup, mayonesa Fuimos, servilleta, todo Yo banco las papas que son Las que tienen tipo Sal Yo no quiero comer Aquí es un avioncito más Eso es un cono ¿Cómo? Oh, qué rico ¿Está buena? Sí Está medio cruda Guay ¿Cómo? ¿Está cruda? Oh, bueno Sí, está medio cruda, ¿verdad? ¿Quieres a quejarte? ¿Sí? ¿Literal? Oh, no me quiero morir Lo dejo me va a calientar un poquito Roger se fue a quejar Que su hamburguesa estaba cruda Tenemos más papas fritas Tenemos más papas fritas ¿Y le llegó todo calentito? Uuuuh Uuuuh ¿Qué le capitas? A ver, fíjate lo de la carne ¿O no? Pues como me lo han agarrado Quemada A ver ¿Te fijaste si no tenía pepino? A ver Está bien Sí, está mucho mejor Bueno, ahora lo puedo comer ¿Qué opinás de lo que acabas de hacer? ¿Perez? Sí Bueno Terminamos Yo quedé pipón Quedé pipón A Reggie le queda un pedacito ¿Te gustó? Sí Hice demasiado No No puedo más ¿Te podés más? No Tengo muchos sueños Yo también La siestita que se viene Uff No llueve No llueve Bueno Terminamos de comer Yo no puedo más Me voy a cortar el pelo igual Este Opiniones Sensaciones De la hamburguesa Estaba rica Estaba fea Estaba cruda Tenía un pelo Sí Tenía un pelo Pero Fue la segunda hamburguesa La primera estaba cruda La primera estaba cruda Y la segunda Taba un pelo Pero muy rica Pero no nos quejamos La segunda Es un pelito Es un pelito La verdad es muy rica hamburguesa Hiper recomendado El que no haya probado Big Pons La verdad Me vení por favor Sí Tengo el auto Bueno El que no haya comprado Comido Big Pons Digo Más que comprado Hiper recomendado Posta Me parece una de las hamburgueserías más ricas Igual deberíamos ir a comer a Kido Alguna vez Ese lugar sí que no lo probamos Pero Nada Leí y vi Y escuché Que es lo más rico Pero bueno Son rápidos Y tardan como 5 minutos O sea así Así que vamos a ir a probarlo Quédense tranquilos Que lo van a ver en nuestro canal de YouTube Nuestro Mío ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Me obligó Me obligó Vosotros ya me estás indigriendo En tu telemedia Bueno Pero en mi canal de YouTube va a estar Pero digo nuestro Como que usted Vos Yo Ella Somos todos Uno Qué color Si comieron acá en Big Pons alguna vez Me gustaría saber Qué se piden Cuál se piden ustedes Y nada Eso Los espero el próximo video Seguramente el próximo video Sea un vlog yendo al Monumental Porque juega hoy River Así que mañana tenemos videito Y nada de eso gente Comenten Dejen like Suscríbanse Y Síganme en mis redes sociales No se importa Ahí en abajo Nos vemos Chau